Hola, bienvenidos a este espacio de curiosidades que destacan a los países que integran la región andina. En esta oportunidad conoceremos una celebración tradicional de gran importancia del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Sabías que en Bolivia existe una manifestación cultural llamada Ikeko? Conozcamos qué representa esta celebración. Esta manifestación cultural, también conocida como Fiesta de Alacitas o Feria de las Miniaturas, ocurre cada 24 de enero, fecha en la que los bolivianos se dan cita en el Cerro Santa Bárbara para pedirle tributo a lo que consideran el dios de la abundancia, representado simbólicamente en un hombre de corta estatura, esbelto, muy sonriente, vistiendo siempre con atuendos típicos propios de la región y en diferentes ocasiones su apariencia puede parecer bastante drástica, luciendo como un hombre de negocio o con aspecto de un mendigo, cargando gran cantidad de bultos de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Sobre el origen de esta fiesta tradicional no hay mucha información, pues especula que surgió entre los habitantes de sus culturas prehispánicas sudamericanas y los datos podrían haber desaparecido a causa de la colonización española. Cabe resaltar que es una celebración de origen andino, que nació antes de la conformación de los estados nacionales y las divisiones territoriales actuales en América del Sur, que por consiguiente, a dichas divisiones y los procesos migratorios de los bolivianos, esta fiesta también se vive actualmente en otras zonas del sur de Perú y en otros países sudamericanos como en el norte de Chile y Argentina. Actualmente esta figura de gran simbolismo patriótico, conocida también como Ikaku, nombre originario proveniente del Quechua, se encuentra interiorizado en sus habitantes atribuyéndole los favores recibidos, ofrendándoles cigarrillos que con gran propiedad disponen en su boca para poder introducirle un tabaco o puro encendido. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales para que conozcas más datos interesantes de los países que integran la región andina. Hasta pronto.